Victoria importantísima del Betis en la Rosaleda ante el Málaga que disipan todos los fantasmas de la mala racha de resultados que ha venido obteniendo el conjunto que se tiene en las últimas jornadas. Victoria que ha sido por cero tantos a dos gracias a los goles en ambos periodos del conjunto de la avenida de la Palmera. Empezaba fuerte el partido el Málaga pero en el minuto 24 una gran jugada individual de Joaquín por la banda derecha tiraba la diagonal hacia el centro y metía un pase en profundidad para que en el desmarque de Sergio León golpeando a la primera adelantase al conjunto bético en la Rosaleda. A partir de ahí algún intento del Málaga pero el Betis sobre todo con la figura de Fabián Ruiz en forma de absoluto valladar en el centro del campo manejando el partido a su antojo ha sido dueño y señor de la pelota. Pocas ocasiones de peligro del Málaga. En la primera mitad solo un detalle que resaltar un gol que entró de Joaquín en una falta directa la sacó de dentro Roberto pero ni el juez del árbitro ni el juez ni en línea acordaron pitar finalmente darle gol con hacerle gol al conjunto verde y blanco con toda la polémica que se ha formado ahora en torno a la llegada del VAR o no a nuestra liga. En la segunda mitad nada más salir más de lo mismo el Betis dominando la posesión y a los cinco minutos en el 50-50 una buena jugada combinativa del Betis un pase al segundo palo lo devolvía Barragán dentro del área pequeña del Málaga y ahí aparecía Camarasa para anotar el segundo. Gana el Betis 0-2 en la Rosaleda deja al Málaga en puestos del descenso y se acerca el Betis a tres puntos de la Liga Europa. Vale la victoria. Ahora viene el Athletic Club de Bilbao ganó el Betis al Málaga 0-2. ¡Gracias!